Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, soy Antonio. ¿De dónde viene? Vengo de la rueda de Albacete. De Albacete. ¿Y qué le parece vos? Bueno, pues me parece un movimiento joven, que estamos creciendo cada día más y parece que hay más confianza. De hecho, creo que estas elecciones no hemos podido subir todos los apoderados que queríamos, porque nos sobra gente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.